Aleluya, 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 Aleluya Es tiempo de alabar todas las naciones al Rey de Reyes Aleluya, 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 Aleluya Aclamen al Señor todas las naciones Aclamen al Señor todas las naciones Aclamen al Señor hoy todos los pueblos Aclamen al Señor hoy todos los pueblos Aclamen al Señor todas las naciones Aclamen al Señor todas las naciones Aclamen al Señor hoy todos los pueblos Aclamen al Señor hoy todos los pueblos Grande es su amor por nosotros, y para siempre es su fidelidad. Grande es su amor por nosotros, y para siempre es su fidelidad. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya al Señor. A la pena, Señor, todas las naciones. A la pena, Señor, todas las naciones. Aclamen al Señor, hoy todos los pueblos. Aclamen al Señor, hoy todos los pueblos. A la pena, Señor, todas las naciones. Aclamen al Señor, todas las naciones. Aclamen al Señor, hoy todos los pueblos. Aclamen al Señor, hoy todos los pueblos. Grande es su amor por nosotros y para siempre es su fidelidad Grande es su amor por nosotros y para siempre es su fidelidad Por siempre, aleluya, aleluya, aleluya al Señor Aleluya, aleluya, aleluya al Señor Grande es su amor por nosotros Aleluya, aleluya, aleluya al Señor Aleluya, aleluya, aleluya Toda nación declare que quieras el Señor Quiero hermano de todo el pueblo Bendice a tu Salvador Grande es su amor infinito No tiene condición que toda lengua pase que Jesús es el Señor Aleluya, aleluya, aleluya al Señor Aleluya, aleluya, aleluya al Señor Al Señor